¿Te imaginas una Bolivia sin el amor de Dios demostrado en una cruz? ¿Sin la predicación del Evangelio? ¿Sin los testimonios de vida que nos dan fe de que todavía hay esperanza? ¿Te imaginas las familias bolivianas sin fe en Jesucristo para enfrentar esa fuerza destructora del odio, amargura, resentimiento, maldad e injusticia? ¿Te imaginas la vida sin Dios y sin su palabra? ¿Te imaginas nuestra ciudad sin iglesias, sin hombres y mujeres que prediquen la palabra de Dios con poder y milagros? Señor, estoy viviendo para hacer lo que me encomendaste. Me está costando, pero estoy perseverando, Señor. Y quiero terminar, Señor, los últimos días de mi vida diciendo, hice lo que me encomendaste. ¡He terminado la carrera! ¡Me ha costado, Señor, pero aquí estoy muriendo una y otra vez! Llevamos 11 años trayendo el poder sobrenatural de Dios a esta generación, viendo la transformación de nuestras vidas, familias y nuestra sociedad. Te invitamos a celebrar junto a nosotros 11 años de poder, de gloria, de libertad, de amor y restauración. Del 24 al 29 de abril, a partir de las 8 de la noche, con el lema Familias Inquebrantables, Iglesia Tiempo de Cambio.